¡Ay! Ya se pegaron fuerte. ¿A quién le diríamos que recoger ya los platos? Ahorita viene, ahorita después de esta canción, vamos a hacer el primer baile que es yo, y después yo con mi toca. ¿Qué más es así? Es muy duavecita. Me ha dado un poco. Para que si quieres hacer videos... Sí. Pero a mí no me pongas a bailar, ¿eh? No, tú no. Sí, te voy a decir. Tal vez, oye, si quieres baila con Carlos. Con Carlos. No, tú le puedes decir así, que si baila. Y si quieres. ¿Cuándo esté bailando con mi papá? Que baila él y... A la mitad de la canción no bailes. O sea, a lo mejor no quieres. A lo mejor no quieres. Que va a bailar este... Que va a bailar este...